Buenos días, buenas tardes, buenas noches y para terminar hoy vamos a hacer una pelota que va votando por la pantalla, ¿vale? Hay que colocar un lienzo y una pelota, ¿ok? Con unas propiedades. Hemos dicho que hace falta, está aquí en dibujo, lo ajusto al contenedor y luego una pelota aquí dentro. ¿Vale? Le cambié el radio a 10, por ejemplo, ¿ok? Y ahora el programa es muy, 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 muy simple. Cuando lance la pelota, es decir, cuando pase el dedito por encima, ¿ok? Pelota 1. Lanzado, ahí. Entonces, lo único que tengo que hacer es decirle que se mueva con esa velocidad y esa dirección, ¿vale? Así que pongo. Poner pelota 1. Velocidad, ¿cómo? La velocidad que le da con el dedito. Y esto lo voy a duplicar. Y la dirección, la dirección que le da con el dedito. Lo que no sé si se puede cambiar, porque lo probé y me va, me da un poco lento. Vamos a dejarlo así. Y luego le he puesto una chorradilla. Que es que, cuando, claro, si yo no pongo nada, cuando toca el borde se va, ¿vale? Entonces. Pelota 1. Cuando pelota 1 toque el borde, lo que tiene que hacer a 1 es botar, ¿vale? Con el borde. Es decir. Lo ve aquí. ¿Por qué borde? Pues con el borde. Y ya está. Lo probáis. Ahora la pelotita le da con el dedito y la arrastráis y veréis cómo se va moviendo. Luego he puesto aquí una chorradilla. Por si queréis cambiar el color cada vez que toque una pared. Y pongo un color aleatorio. Pero es una chorrada.